Hey que pasa gente que tal, como estamos bienvenidos a otro nuevo video del canal, se les traigo una partida que me he sacado hace 10 minutos por ahí y nada, esta partida va dedicada a mis queridos haters que dicen que no gano ni una partida en el fornite y nada, pues yo os quería dejar por aquí esta partida que me he sacado hace nada después de haber terminado los desafíos de tiempo limitado y nada, os dejaré por aquí con esta partidita que ha sido un poco, la verdad fue un montón de divertida porque he tenido que carrelear a mi colega que está muy loco con nada, no os quiero decir más, os dejo por aquí con la partidita y recordad, si no estáis utilizando mi código de creador, agradecería que lo hicieran, que lo estaré dejando por aquí, por la parte izquierda código youtube, ediyoutube9e3 y nada, he deciros que también he subido el video del desafío de hoy, que está interesante, así que os dejaré en la descripción también el video y recordad que cada cifra de 1000 suscriptores yo hago sorteitos, así que si quieres participar en el próximo sorteo de los 7000 suscriptores déjate un like y comparte el video y activa la campanita para próximos sorteos que se vienen en tocho y videos también al canal recordad que no he subido el video de la tienda por la sencilla razón de que mucha gente me está diciendo ediy subí el video de la tienda, no he podido estos días, por la sencilla razón de que estoy trabajando por la noche y salgo tarde así que no me da tiempo a hacer el video de la tienda y nada gente, que os más digo, pues un saludo a todos y nos vemos en un próximo video seguro que hoy haré el video de la tienda, así que os dejo por aquí con esta partidita, adiós que troncha tu madre cójela y si puedes venderte para que iba a quemar las municiones y si no me puedo, me la ven si, vale mira, está hecho que se muere una y si, vale que no tienes munición digo, este juego lo está robiendo o que? lo está robiendo o que? Está aquí, está aquí Dispara, dispara, que lo revive, tío Me lo va a revivir otra vez y no me da la gana Pero mira lo que me ha quitado a mi, yo a 100 de vida O sea, tu ráfaga me dio a mi también, para que lo sepas, mira No pasa nada, le violé a los dos Tres veces Cuchito, espalda Y dos quinientos de material Que antes ella mandaba mil quinientos de material Mira, aquí hay un vato Aquí hay uno, uno, dos Creo que uno viene a por él Son dos, a ver si le doy a este A este que está aquí, le damos los dos Una, dos, tres, ya Cabrón, que haces Si me dices que es un barrack de trasecto, cabrón, pero eso no Muerto el colega Muerto el colega Muerto el colega ¿Qué dices hombre? Igual me quita 80.000 Espérate, la primera vez me lo tiro al otro A ver si Casi va a ser A ver Te llevo ahora Vente pa' aquí, vente pa' aquí Métete dentro, métete dentro Vale Tiene un barrack Se la vamos a jugar Vale Que dice, me están espalendo a mi todo el rato, que pasa, soy negro Yo estoy más muerto que Martin eh Abajo, abajo el todo ¿Tienes lanzaderas? Ya Todavía hay que salir como va Estoy de estar aquí cabrón Ya Rompe las paredes de aquí atrás para salir Ah es como que te vas y yo... vete, 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 vete Vete Yo estoy cansado ahora baby Muerto uno Ahora hay que hacer sin plan Venga dispara Con tu... Tengo lanzaderas baby, párate, párate, párate Sí Vente Corre Cuidote el tío eh, que está aquí el tío Ya, ya, lo veo, lo veo Hostia, deja el barrack tú, me cago en la puta Tengo otra lanzadera, vente aquí Vente aquí, vente aquí, vente aquí ¿Tienes para curar o no? ¿Tienes para curar o no? Vale Muerto, por su normal No, no, yo veré que va Pero si hay benditas que las quiero Joder Joder Esa si no llevan hoguera Cuidado que tenemos este Tengo ahí, tengo ahí, tengo Se la llevaron como quisieron, jodido Ah, tengo hoguera, tengo hoguera, déjame Tío Tío Ya, construí el cometa Ve aquí no más van a provocar Mil locos No sé, no te fomes mucho eh No sé. Deja, tengo esa granada, yo tenía munición Y preguntes Solamente hay que, Tenga, queda ese ¿Tu crees? Prueba a disparar Para, 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 para Vale, esta nada, esta la Ya la vi, la vi Quita la señal que no le veo la bien a la cabeza Ellos tienen que venir, así que, vamos a nosotros No construyes más, no construyes más La paga es cristal Creo que el otro se ha intentado escapar por detrás A ver No Cuidado Dispara, dispara Tú, tú con el de atrás y yo con el delante Vamos a poder que está aquí cerca Me mata David, son malos, hey Davey, eh Muerto uno No te dejes matar Davey, hey Mira como voy yo Davey Claro Yo tengo que ir a arreglar, me cago en la...